El maestro Alfonso Zárate, él es maestro en periodismo, él escribe todos los jueves en el periódico El Universal, su columna Los Usos del Poder, es también presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario GCI, es una firma especializada en estrategia y comunicación política, y está con nosotros también los jueves. Maestro Zárate, pues ya escuchaste lo que dice Luis Carlos, seguramente hay un golpeteo inclemente en este momento, danos tu comentario, tu lectura, por favor, Alfonso. Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Bueno, yo creo que una vez que ha sido publicado este plan B, el desenlace de esta trama, cuyas consecuencias pueden ser muy graves para nuestra democracia, queda en manos de la Suprema Corte de Justicia. Once ministros deberán decidir sobre la constitucionalidad de las reformas, y en realidad lo han expuesto varios de tus invitados a lo largo de esta tarde, son muy notorios los intentos de pasar por encima de la Constitución. Son tan notorios que incluso cuadros directivos de Morena lo han reconocido. Y en principio uno pensaría que a los ministros no les queda otra tarea, más que constatar estas alegraciones que se multiplican en las reformas aprobadas por la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso. Y sin embargo, la duda permanece sobre qué decidirán estos ministros, porque el presidente ya dispone en la carta de un grupo abierto, integrado por la ministra Yasmín Esquivel, cuyos plagios hablan de su deshonestidad intelectual, Loretta Ortiz, una abogada oscura, y el ministro Arturo Saldívar. Entonces el presidente está tranquilo, porque sabe que cuenta con la incondicionalidad de Yasmín, de Loretta, de Arturo Saldívar, y solo le falta un voto para impedir que se declare inconstitucional su plan B, una aberración que sin embargo podría ocurrir. Estamos pues, Pepe, en un momento de incertidumbre. Lo que ha quedado claro a lo largo de este gobierno es que al presidente le incomodan los órganos autónomos. De allí esta obsesión por desaparecerlos, someterlos, capturarlos, y hoy pues lo que está en juego es la preservación del Instituto Nacional Electoral o consumar una regresión que nos lleve al México de hace 50 años, la restauración del viejo régimen del país de un solo hombre. Y en ese contexto creo que se inscriben estos ataques desde la conferencia mañanera a la ministra presidenta Norma Piña, ataques que desgraciadamente se replican en las redes sociales. Acabas de presentar este tuit en donde un sujeto pone una fotografía de la ministra con un texto que dice el problema, es decir, que la ministra es el problema. Y abajo otra imagen, ahora una bala con el título La Solución. Este mensaje ominoso es un reflejo del clima de confrontación que cada mañana auspicia el presidente de la República. Por fortuna, creo, la ministra presidenta Norma Piña ha mostrado de qué está hecha. Una sólida formación de jurista, valor civil y compromiso con México. Y diría finalmente que es importante el pronunciamiento de hoy de la Barra Mexicana Colegio de Abogados llamando al presidente y a los integrantes del Poder Legislativo a conducirse con respeto en sus expresiones públicas. Creo que los ciudadanos más conscientes hemos expresado de manera contundente nuestro apoyo a las instituciones democráticas. Ahora le corresponde a los ministros de la Corte responder a ese reclamo con sabiduría, con valor civil y con apego a la Constitución. Maestro Sarte, te agradecemos muchísimo, como siempre, tu valiosa colaboración. Buenas noches, Pepe. Un abrazo. Igualmente, un abrazo. Muy buenas noches. Es el maestro Alfonso Sarte Israel Aldab.